Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El partido se juega en Wembley, que es considerado por muchos como el templo del fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Gnabry demostró qué tan capaces también para defender. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Gundogan. Ponycroft. Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. ¡Se cae de hambre! Mbappé. Griezmann. Gundogan. Werner. Pavard. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Gnabry. Intenta filtrar. En control, compañero. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Coman. Canté. Alemania. Aún tiene que tirar a portería. Gnabry. No se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Rabió. La mete por ahí. Impactó el balón. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Francia anotó el primer gol. La verdad es que la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Volvemos con el marcador 1-0. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Una muy buena demostración de pases cortos. Y ahí va una pelota larga. Y ahí va una pelota larga. Mbappé. Dembélé. Se emplea a fondo en el costado. Jugada hacia adentro de Dembélé. No pudo encontrar a Griezmann. Aprovecha el espacio abierto. Cortó el pase. Tiro de esquina para Alemania. Arriba de Pugos el guardameta. La juega hacia la derecha. Comienzan a construir con... Y abre. Mete un balón a la olla. Mbappé. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Dembélé. ¡Qué buen robo de balón! ¡Respeja por poco! ¡Palón largo por arriba! ¡Recibe el pase en el área! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Interceptó el pase! ¡La recupera otra vez! Comán. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un dogan! ¡Mule! ¡Fue fauleado y consigue el tiro libre! Kimmich está listo para intentarlo. Estoy seguro que este remate lo practicó en el entrenamiento. Vamos a ver si en el partido lo puede lograr. ¡Y va directo! ¡Claro con gol fabuloso, señores y señores! ¡Un momento de pura inspiración! ¡Alemania se ve sólido luego del gol! ¡Alemania se ve sólido luego del gol! ¡La clase que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la pelota! ¡Un gran lanzamiento y un gran lanzamiento y un grandísimo gol! ¡Si le dan oportunidad desde esta distancia siempre atacaba vacunando! ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí no los demostraron! ¡Bunny cross! ¡Prueba! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. ¡Hernández! ¡Busca con Griezmann! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Salió y es aquel lateral! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los aficionados de sus jugadores. Pues nos espera un segundo tiempo vibrante. Estamos uno por uno. ¡Suscríbete! 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 en el medio tiempo, pero no tengo claro qué pretende. Sané. Kimmich. Werner. La pelota salió y es aquilateral. Cortó el balón. Griezmann. Dembélé. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahora es uno contra uno. Ese listo. ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Alemania. esto es justo lo que esperábamos. Este equipo se lleva todos los aplausos por voltear el marcador. Pero solo recibirán escupitajos. Slip pega desde ahí. Gran salvado del guardameta. Esta no es una atajada cualquier. buen despeje. Buen despeje. enorme despeje. Será de manos. Coman. Va hacia el extremo izquierdo Gran oportunidad que tiene El arquero logra hacerse del balón Sané Falta una decisión fácil y justa al final Busca su delantero Y se le concede un tiro libre Mbappé Qué gran juego de piernas Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro El balón traspasó la línea y es córner Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante No, lo tienen que hacer de esta forma Jinter Tony Cross Gnabry Schulli Rudiger Jinter Schulli Cambio de juego Es un pase espantoso Solo quedan 15 minutos de partido Un pase fuerte hacia adelante Hay impresión Hay impresión Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Y acá viene el pase largo al espacio Se emplea a fondo en el costado Qué descuido tan grosero puede costarles el partido Hizo el silbatazo por una falta Canté Rabio Rabio Avanza con aquí una posibilidad Está dentro Es un gol para celebrar Han dado un paso gigante para ganar el encuentro Imposible que la jugada terminara de manera distinta Gnabry Hizo bien aprovechando el error La elección me parece muy clara En caso de duda Desastre de la pelota Ahora la ventaja es de dos goles Zule Vaya regalazo Pelonjén Mbappé El portero en el fondo Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Y va para adelante Buena carrera por la izquierda Sacarán provecho Cortó el pase No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es foul Otra chance en esta jugada Balón parado Y salió el balón La pasa en profundidad a Benzema Esta es la oportunidad para Pogba Oportunidad de gol ¡Qué golazo, Dr. García! El final de este partido puede ser frenético Eso fue una precisión absoluta A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó No lo pensó Gol espectacular La escena está lista para un gran final El árbitro consulta su cronómetro ¡Se terminó! Tuvieron tres cosas Paciencia, tenacidad y madurez No bajaron nunca los brazos Siguieron presionando Y al final tuvieron su recompensa ¡Qué voltereta, doctor! Volvieron de las fauces de la muerte Enormes, doctor Lo que hemos visto es un equipo Que se niega a aceptar Que el partido está perdido Permanecieron fieles a su estilo Y pusieron las cosas de cabeza Tremenda victoria Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Muchas gracias, doctor García Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian Un saludo iente Pero Juven Polar Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.